¡Credito a mi dinero! Esperate, ¿eso no lo decía Fray? ¡Gárgola ingrata! El programa fue creado por Matt Groening en 1999 y estuvo al aire por cuatro temporadas a través del canal Fox hasta que en 2003 la cadena decidió dejar de comprar episodios de la serie lo que resultó con el fin de la producción. No fue hasta 2005 que el canal Comedy Central adquirió los derechos de Futurama y retomó la serie con tres nuevas temporadas estrenando el final de la serie el 4 de septiembre de 2003. Billy West es el actor que interpreta las voces de Fray, el profesor Howard Fransworth, Dr. Seiberg y Seth Brannigan en la serie. Otros personajes animados y interpretados por West incluyen a Stimpy de Ranger Stimpy, Bugs Bunny, Elmer Foote y Tex Everett. El show recibe su nombre por una exhibición de la Feria Mundial de Nueva York de 1939 llamada Futurama. Esta muestra diseñada por Norman Bill Kitts imaginaba cómo sería el mundo de 30 años en el futuro y antes de llamarse Futurama la producción barajaba nombres como Doomsville y Aloha Mars. Por su parte, el profesor Farsworth recibe su nombre por Philo Farsworth, inventor norteamericano quien creó el primer televisor completamente electrónico. Matt Groening ha contado que la idea de crear Futurama vino mientras escuchaba la canción Robot Plus de la banda escocesa de los 60 de Incredible Street Man. Quizás pase un poco desapercibido, pero la ropa de Frye está inspirada en el personaje de James Dean en Rebelde sin Causa. La historia de Seymour, el perro de Frye, está basada en la historia de Kashiko. El idioma Alien utilizado en la serie fue cambiado dos veces a lo largo de las 7 temporadas, ya que los fans seguían descifrando lo que decían. En el episodio donde los personajes intercambian cuerpos, se muestra un teorema matemático que explica cómo revertir el cambio. Este teorema no es ficticio, pues el escritor del episodio, Ken Killer, quien además tiene un PhD en matemáticas, escribió un teorema real sobre cómo las personas podrían llegar a intercambiar sus cuerpos. El personaje de Kubrick, el hijo clon del profesor Farsworth, apareció por primera vez en la segunda temporada, pero estuvo pensado desde el comienzo de la serie. Originalmente, Kubrick sería una versión animada de aquellos fans que insistían en hacer notar las famosas inconsistencias del programa. ¿Han visto el número de departamento de Bender? El número es 00100100, es un palíndromo, pues se lee igual al derecho y al revés, y solo convierte según el código de intercambio de información, el número no es nada más que un signo peso. Frye fue bautizado Philip J. Frye en honor a Philip Hartman, actor que participó en más de 50 episodios de Los Simpsons y amigo cercano de Matt Groening. El creador de ambas series decidió darle el nombre al protagonista de Futurama, luego que Hartman fue asesinado por su esposa en 1998. Las primeras palabras de Bender al salir de las fábricas fueron «Muerde mi trasero de metal mientras bebí una botella de cerveza». Existe un episodio de 22 minutos de largo y consiste completamente en el himno sapo. El capítulo termina con una narración que dice «La audiencia despertará sin recordar nada y sintiéndose refrescados». A lo largo de la serie podemos ver lechuzas por todos los lugares donde normalmente veríamos un ratón. Esto es para implicar que las lechuzas serán la plaga del futuro. Stephen Hawking interpreta su voz tanto en Los Simpsons como en Futurama, más no en Poder de Familia. A Fox no le gustaba nada la idea de usar el logo del siglo XXX final de cada presunido de Futurama, por lo que Matt Groening compró los derechos para usarlo. La canción favorita de Fry es «Walking on Sunshine» de Catherine and the Waves. Mientras estuvo a la isla, Futurama ganó 7 premios Annie, 6 Emmys y 2 premios WGA del Gremio de Escritores de América. El director de la serie, Scott Banzo, ha mencionado en distintas ocasiones lo difícil que era animar la secuencia inicial del programa. Demoraron entre 4 y 5 semanas en animar la introducción completa, que contiene más de 80 niveles de animación 3D. La melodía del opening está inspirada en una canción del año 1967, compuesta por Pierre Henry llamada «Psychy Rock». Bueno chicos, ese fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales y comentar cualquier cosita que les gustaría ver en un siguiente episodio. Además, los invito a ver el blog de Lavalia que está haciendo algo muy entretenido relacionado con Futurama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!